Muy buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre feliz de que nos acompañes y por supuesto agradecida de Dios por la valiosa oportunidad de reencontrarme con todos ustedes. Tenemos que continuar conversando acerca de la incidencia del COVID-19 en nuestro país y en el mundo. Hoy tenemos plato fuerte, vamos a conversar con el director de la Policía Nacional, el Mayor General Ingeniero Ney Aldrin Bautista. Con él conversaremos sobre las acciones contundentes que está realizando la Policía Nacional para combatir el auge del COVID-19 en nuestro país. Pero hablaremos también de las estadísticas, de datos puntuales con relación a cuál es la situación de los policías con relación al COVID-19, cuántos han sido contagiados, qué acciones se están haciendo para protegerlos, por ejemplo. Pero también hablaremos de los acontecimientos recientes en nuestro país que de una u otra forma tienen incidencia con las labores de la Policía Nacional. Por supuesto, nuestros segmentos estelares complementaremos con informaciones relevantes en torno a nuestro tema de hoy. Así que mantenga la sintonía con nosotros y recuerde que puede enterarse del contenido de cada uno de nuestros programas a través de las redes sociales arroba Lenis Opiniones, nuestro canal de YouTube, y también a través de mis cuentas redes sociales personales arroba Lenis García G. Acompáñanos. Tenemos el honor de recibir al ingeniero Ney Aldrin Bautista, quien es el director de la Policía Nacional. Primero agradecer la receptividad de aceptar nuestra convocatoria para conversar con nuestra audiencia y con todo el país acerca de los planes y las acciones que está llevando a cabo a cabo a la policía a propósito de la pandemia del COVID-19. Hemos visto en las redes sociales el esfuerzo, el trabajo titánico que están realizando, pero también se han visto situaciones negativas donde incluso policías han sido agredidos, etc. Vamos a hablar un poquito de todo, de lo color rosa y lo color no tan rosa, quizás gris, para estar en contexto de cómo está la situación en torno a las responsabilidades de la policía. Cuéntanos qué están haciendo. Bueno, desde que inició el tema del COVID, nosotros tenemos una dirección de planificación estratégica. A través de esa dirección se creó un comité de crisis exclusivamente para el manejo del COVID que conformaba yo a la cabeza con el director de planificación, el director de sanidad policial, el director de nuestro hospital, el director de recursos humanos. A fin de nosotros poder llevar en fases, a medida que fuese avanzando la pandemia, tomar decisiones específicas en diferentes áreas. Nosotros estamos trabajando, lo primero que estamos trabajando es con el tema del toque de queda, en el cual mucha gente insulta, agrede, le lanza piedra a la patrulla de la policía. Nosotros tenemos gente haciendo parrillada, ayer se agarraron una gente haciendo una parrillada en la calle. Imagínate el grado de conciencia, gente jugando gallos, galleras improvisadas, gente que se cierran en un lugar a jugar a villar, muchísima gente y cierran la puerta. Toda cantidad de eventos, ¿verdad? Entonces hemos ido trabajando en esto, comenzamos con el personal, que vayan trabajando con el tema de inteligencia emocional. Nosotros tenemos más de un año trabajando en inteligencia emocional, porque con este nivel de estrés, agresividad de la gente, el policía reacciona y puede reaccionar distinto. Nosotros también hemos ido proporcionándole los medios, por ejemplo, los policías, todos, yo les proporciono su mascarilla y su guante, todos deben detenerlo, porque cada vez que hace falta, un directo lo solicita y nosotros se lo enviamos. Desde el principio, los dos hospitales que han estado trabajando son los que comenzaron, ya hay toda una gama de habitaciones y de camas disponibles y de ventiladores, pero cuando comenzamos, comenzamos el hospital Ramón de Lara, de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Fuerza Aérea, del hospital, el hospital docente de la Policía Nacional. Entonces, nuestros médicos han estado del primer día, pero también nuestros médicos y los médicos militares, los médicos de las Fuerzas Armadas han estado en los aeropuertos del país, haciendo los análisis a todo el que ha entrado o ha salido del país, haciéndole el chequeo, haciendo pruebas. Pero también nosotros, junto al Ministerio de Defensa, hemos sido, se nos han asignado al Ministerio de Defensa y a la Policía, centros de aislamiento. Por ejemplo, yo tengo un centro de aislamiento en Miches, donde todos los deportados que han llegado al país desde que esto comenzó, nosotros los recibimos, los llevamos, le hacemos su prueba de COVID, los llevamos a Miches, tenemos médicos, policías, tenemos la seguridad y todo lo que tiene que ver con ese centro. ¿Y alguno de estos deportados ha dado positivo? ¿Alguna de las personas que han venido ya en los vuelos humanitarios y esos vuelos gubernamentales para deportar personas? No, en el caso de los deportados que nosotros hemos tenido, gracias a Dios, todos se le han hecho su prueba y luego de cumplir la cuarentena, los 14 días, les repetimos la prueba y han salido negativos. Tenemos otro centro en Angelina y así algunos centros tenemos y la Sucesión Armada tiene también varios centros. Entonces, fíjate que hemos estado trabajando con el control social, trabajando con nuestros hospitales, trabajando en la sala de aislamiento, pero además de eso, desde que comenzamos nosotros, las Fuerzas Armadas y la Policía estructuramos 66 equipos para realizar visitas a la gente positiva y establecer la cadena de contacto junto con el SNS y con el Ministerio de Salud. Subimos a 90, luego a 119. Hoy en día tenemos 150 equipos de Guardia, Policía, Servicio Nacional de Salud y Ministerio de Salud, haciendo visitas a las personas positivas de COVID, dándoles seguimiento, estableciendo la cadena de contacto y luego estableciendo aislamiento. Tú sabes que en principio no había medicina, en principio no había pruebas rápidas. Ya estos equipos tienen medicina, tienen pruebas rápidas y salen con una orden de operación todos los días a específicamente realizar estas labores. Y esa orden, ¿de dónde sale esta orden? Del nuevo centro de seguimiento, el C5I, me parece que es el nombre. Esa orden es de la Comisión de Alto Nivel, creada por el señor Presidente, que se tomó esa decisión. Estas operaciones ahora son manejadas desde el C5I, desde el Centro de Mando y Control del Ministerio de Defensa. Entonces, mira el abanico de actividades que nosotros hemos venido desarrollando. Y además de eso, la labor que tiene que ver con lo misional de la policía, que es garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, nosotros hemos innovado mucho. Esto no ha permitido innovar en este momento. Te puedo decir que como innovación, nosotros innovamos con un programa que se llama, que tiene que ver con Quédate en Casa, un programa que son artistas, famosos de nuestro país, que virtualmente realizan conciertos desde su casa. Lo hacemos todos los sábados en la tarde. Nosotros tenemos, por ejemplo, como innovación, nosotros tenemos una app que se llama Tu Policía PRD. Esa aplicación yo invito a todo el mundo que la descargue, porque le pusimos un botón nuevo de COVID. Entonces, en esa aplicación tú puedes decir, si por tu casa lo están cumpliendo, si hay desorden, si hay gente que está violando el toque de queda, si pusieron una piscina al frente. Y nosotros garantizamos. El objetivo de esto es que si una persona denuncie a través de esta app, reciba asistencia inmediata de la policía, una especie de 911, pero exclusiva para la policía. Sí, la idea es descargar un poco el 911, porque la gente estaba llamando para denunciar cosas que no son emergencias. Entonces, esta aplicación permite que el 911 se descargue y que pueda seguir realizando sus actividades normales de asistencia ante una emergencia. Y nosotros ocuparnos inmediatamente de esa denuncia que la gente está haciendo en este momento. Entonces, no teníamos esa aplicación. ¿Es anónima la denuncia? Porque a veces la gente tiene temor de denunciar si se van a reportar sus datos personales. Entonces, ese sería un buen dato de dar ese detalle a la población, si hay alguna protección a las personas que hacen la denuncia. Mire, las aplicaciones que nosotros desarrollamos son 100% transparentes. Ese código lo mandamos a Estados Unidos. Dura como tres semanas en revisar ese código para autorizar lo que se puede utilizar. Inclusive, siempre para iOS, para equipos Mac, Apple y para Android. Las aplicaciones que nosotros desarrollamos son para toda la tecnología. Y ese código hay que mandarlo a que lo verifiquen. Bueno, nosotros lo que hicimos fue que le pusimos dos opciones. Si usted quiere, puede dar sus datos o si usted quiere, no dé sus datos. Si usted quiere dar sus datos, nosotros le vamos a dar una respuesta a su llamada. Sí, o sea, usted denuncia que frente a mi casa hay un colmadón abierto, nosotros vamos a ir al colmadón y lo vamos a llamar a usted para decirle que fuimos al colmadón. Pero si usted no quiere dar sus datos, para nosotros no hay problema. Solo usted es si usted quiere que nosotros recibimos la información. Pero si usted no quiere, es muy transparente. Entonces, yo invito a la gente a que la utilice y así descargamos un poco el sistema. Vamos a repetirla para que nuestro productor la pueda poner en pantalla también. ¿Cuál es para hacer contacto? Tu policía, tu policía APP, RD. Muy simple, se descarga bien rápido, bien fácil. Y hay un botón de COVID que es para que usted denuncie anónimamente o si usted quiere dar sus datos, le vamos a dar una respuesta. Excelente. ¿Cómo anda el balance, Ney, con relación al cumplimiento de las medidas? Sabemos que durante estos casi dos meses que hemos transitado combatiendo el COVID-19, muchas personas han sido apresadas. ¿Cuáles son las cifras a la fecha? El balance de personas detenidas por incumplimiento, del toque de queda, también de las mascarillas que son ya obligatorias y, por supuesto, de los negocios que muchos de ellos, ha salido de los medios, han abierto de manera ilícita, por decir, porque sabemos que estamos en un estado de emergencia y que hay muchos negocios que no está permitido en estos momentos estar operando. Bueno, para que usted tenga una idea, nosotros llevamos más de 52.000 personas detenidas por violación al toque de queda. Increíble. Más de 52.000. Y como le decía, yo recuerdo, yo creo que la última vez que yo vi un toque de queda, yo tenía nueve años. Yo, que yo recuerdo, hace muchos años, yo supongo que usted nunca había visto un toque de queda. Realmente no lo había vivido. Para mí, un estado, yo como abogada, de hecho, y soy amante de la libertad, es un estado muy particular, pero yo soy una persona consciente y todo esto que se está haciendo es para salvaguardar la vida de todos y así mismo invito a las personas que nos ven a que lo entiendan de esta forma. Yo tengo desde el 17 de marzo, sin salir de mi casa, he salido dos veces a situaciones familiares muy puntuales. No más. Usted es una ciudadana ejemplar. Si nosotros tuviésemos todos los ciudadanos como usted, usted puede estar segura que el índice de nosotros tuviese como en dos. Gracias. Pero lamentablemente, aquí nosotros tenemos mucha gente, mucha gente consciente tenemos y mucha gente inconsciente. Somos poco más de 10 millones de habitantes, tenemos mucha gente inconsciente y mucha gente consciente. Más de 52 mil detenidos. Y tú sabes que en principio nosotros lo deteníamos y lo despachábamos por la mañana. Y nos dimos cuenta que era demasiada gente para nosotros tenerla en el cuartel y no podíamos tener tanta gente aglomerada. Entonces comenzamos a buscar lugares, espacios, donde pudiésemos tenerla. Y lo comenzamos a llevar a multiusos en los diferentes pueblos y aquí en la ciudad. Pero ahora también, después que lo llevamos ahí, tenemos nosotros mismos también que ponerlo a cierta distancia. O sea, todavía tú lo llevas ahí y se ponen como si fueran piñas. Uno al lado del otro. Y tenemos que comenzar a separarlos. Entonces ahora también le estamos dando macarillas. Pareceríamos entonces que fíjate como el grado de inconsciencia es tan elevado. Pero gracias a Dios hay una luz en el camino. Porque hemos visto un descenso significativo. Nosotros siempre teníamos 2.000, 1.500, 1.800, 1.300, 1.200. Y por ejemplo, en el día, ahora en esta semana tenemos 600 detenidos. Que si tú lo calculas en 10 millones de habitantes en el caído provincia, estamos hablando de 29 gente por provincia. Quizás en algunas 50, en las otras 14, 18. Al final del día la gente está viendo que la gente muere. Está cumpliendo más. Y las personas que no portan mascarillas, ¿qué acciones se van a tomar con estas personas? ¿Se les van a entregar simplemente o van a tener igual alguna sanción? Yo pensaba de inicio que a estas personas desaprensivas que violaran el toque de queda lo iban a llevar, por ejemplo, a que tuvieran que cumplir una cuarentena de 14 días para evitar que se puedan convertir en elementos de contagio del virus. Porque si usted no está cumpliendo, si no se está cuidando y está en la calle, es un factor de riesgo para la población donde esa persona se desarrolla y se desenvuelve en su día a día. ¿Qué acciones se toman y se están tomando del punto de vista sancionador para estos que incumplen con el toque de queda? Ya se han conseguido sanciones que van desde trabajo público hasta 2.000 pesos, hasta sanciones de 50.000 pesos. Tenemos un problema que olvidé responderle, que tiene mucho que ver con los negocios que se abren. Por ejemplo, ayer nosotros cerramos en San Francisco, solo en San Francisco, 50 negocios. ¿Y qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de negocios? Calones, ferretería, cosas que se llaman quincallerías, negocios de repuestos, talleres. Es un negocio que está prohibido, entonces, muchos, muchos, muchos negocios. Nosotros tenemos, es más, nosotros no tenemos un minuto de descanso, para más decirlo, porque el día entero es cerrando negocios y la noche entera es agarrando gente. Entonces, es día y noche, día y noche, día y noche. Entonces, las sanciones se le están aplicando. También tenemos un tema, también tenemos un tema, y es la gente que anda vendiendo mascarillas en la calle, porque hay gente que la compra en la calle también, eso es un problema terrible. Apresamos muchísima gente vendiendo mascarillas en la calle. Hoy llevamos como 14 detenidos vendiendo mascarillas en la calle, pero hay gente que la compra. Eso es lo peor, que son mascarillas que no cumplen mínimamente con los estándares de calidad y sanitarios que se exigen ante esta situación. A veces, quizás me imagino que piensan que andan protegidos y lamentablemente se están exponiendo por usar unas mascarillas que no están calificadas. Tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesantísima conversación para hablar de otros detalles importantes en torno a la labor policial y al COVID-19 en nuestro país. Ya volvemos. Silencio. Esta semana en los 5 o más, queremos destacar la labor y sacrificio que realizan los agentes de la Policía Nacional para ganar esta larga batalla contra el coronavirus. Hoy presentamos 5 acciones a destacar por parte de la Policía Nacional. En el puesto número 5, de la mano de las Fuerzas Armadas, la Policía desarrolla un programa de operativos para llevar información y mascarillas a la ciudadanía. En el puesto número 4, la Policía realiza también actividades virtuales de entretenimiento para promover a los ciudadanos que se queden en sus casas. El pasado 4 de abril, se llevó a cabo el concierto virtual Conectados por la Vida con decenas de artistas dominicanos vía Facebook y YouTube gratis. En el puesto número 3, llevar ayuda a los necesitados. En varios videos que circulan en las redes sociales, se ven agentes de la policía ayudando en diferentes ocasiones y llevando comida a ancianos en comunidades remotas. En segunda posición, medidas administrativas. Dentro de estas, se encuentra la rotación del personal operativo y administrativo para trabajar con solo el 50% de la capacidad, así también la reducción de horarios laborales. Y en el puesto número 1, la gran tarea de hacer cumplir el toque de queda. Es el principal dolor de cabeza de los agentes policiales que hasta la fecha 3 de mayo, han apresado más de 30 mil dominicanos incumpliendo el toque de queda. Hasta aquí, los 5 o más. Gracias por continuar en Opiniones. Conversamos con Ney Aldrin Bautista, quien es el director de la Policía Nacional. Uno de los aspectos importantes es saber qué está pasando con los miembros de la policía a modo particular. Sabemos que muchos se han contagiado, lamentablemente, a raíz de la labor que realizan. ¿Qué acciones se están tomando para proteger a los miembros de los cuerpos policiales? Y si es posible compartirnos las estadísticas de cuántos policías están contagiados, cuántos están ingresados, si ha fallecido alguno a raíz de esta enfermedad. Que si bien es cierto que ustedes son parte de la primera línea de combate, no es menos cierto que también corren el riesgo de ser impactados por esta enfermedad. Sí, así es. Bueno, nosotros tenemos el día de hoy alrededor de 100 policías infectados de COVID en aislamiento, con tratamiento. Nosotros le damos seguimiento a cada policía y a cada miembro de su familia. De hecho, dentro de la agenda mía está sacarme por lo menos 40 minutos para yo llamar, por lo menos a 10 de los que están afectados. Yo mismo los llamo y pregunto cómo vamos. La asociación de esposas, a través de mi esposa, le hace llegar su compra a su familia. Muy bien. Le hacemos llegar su medicina y hay un procedimiento, todo un protocolo establecido a través de los recursos humanos para darle asistencia. Te aprovecho para felicitarle a usted por eso que usted ha hecho, esa iniciativa. Gracias. Yo pienso que si nosotros tuviésemos mucha gente así, mire, porque el problema de esto también tiene que ver con lo emocional y con el aislamiento. Y que el enfermo tiene que estar solo y que no puede tener contacto con nadie. Entonces, esa llamada de aliento, eso es genial. Ese apoyo. Entonces, yo aprovecho para felicitarle. Muchísimas gracias. Y esperamos también que ustedes, como parte integral, ¿verdad?, se puedan beneficiar. Si hay algunas familias de policía que estén afectados en este momento, que requieran ayuda psicológica, aprovechamos también para poner esta herramienta a disposición, porque la idea y lo que buscamos es ser un canal de ayuda y de asistencia para todo aquel que lo necesite sin importar colores, partidos, religión, profesión. Simplemente basta con que necesite y nosotros estaremos ahí. Entonces, para terminar con su pregunta, nosotros tenemos alrededor de 100 policías que están positivos. Tenemos una cadena de contacto de más de 100 que están en aislamiento y algunos esperando resultados de pruebas. Imagínense ya de cuánto estamos hablando. Tenemos cuatro policías que se han muerto. ¡Qué pena! Se nos murió un coronel, un mayor, un capitán y un cabo, trabajando. Y tenemos al hospital de nosotros para recibir pacientes COVID. Policía y no policía, cualquier persona que requiera desde el primer momento la asistencia médica del hospital, nuestro hospital está ahí y que necesite lo que sea de nuestro hospital. Nuestro hospital está ahí. Esa es la realidad hasta este momento. Bueno, nuestra condolencia para ustedes como institución y también para las familias que han tenido pérdidas físicas a raíz del COVID-19. ¿Cuáles medidas implementan, aparte de la asistencia social que se le está haciendo llegar a través de la Asociación de Esposas, de Policías? ¿Cuáles medidas directas se toman diariamente para proteger a los policías que tienen que salir a la calle a dar servicios? Bueno, nosotros a todos los policías, a todos. Nosotros les podemos proveer y les estamos proveyendo mascarillas y guantes. A todos. Y cuando los requieren, tan solo tienen que solicitarlo. Nosotros tenemos todos los mecanismos, un protocolo, solo solicitarlo por la vía, como nosotros le decimos. Y el mismo día en que se solicite, nosotros estamos en condiciones de suministrarle. Nosotros hemos suministrado mascarillas, guantes, acción alimenticia, alcohol, desinfectante. Instalamos un túnel como de desinfección en el Palacio. Instalamos un túnel en San Francisco de Macorís. Instalamos un túnel en operaciones especiales. Estamos en fase de instalar en todas las direcciones regionales a fin de nosotros continuar garantizando que nuestro policía, que son la primera línea, como usted decía, no se nos contagien. Además de esto, a esos equipos que están realizando esas funciones que son de visita, de contacto, nosotros también le estamos entregando trajes, un traje completo. Porque ya eso está en un nivel de riesgo un poco más cercano. ¿Y cómo se identifica, por ejemplo, un policía que tenga el traje de protección y que no vaya un delincuente, un desaprensivo, a usar un traje de esto y quiera hacerse pasar por policía? O sea, ¿se ha tomado en cuenta esta particularidad que puede darse? Los delincuentes son muy creativos. Es que nosotros andamos en camionetas de la policía, en vehículos de la policía, correctamente policiales. Identificados. Correctamente identificados. Y anda un médico. El policía, que por ejemplo aquí en el distrito yo tengo cinco equipos. Que esos cinco equipos andan con cinco médicos, cinco policías y cinco custodias. Todos ellos tienen su traje. El médico es el que hace contacto con la gente, pero él viene y se monta en la camioneta con el policía. Entonces, el médico es policía también. Entonces, lo que estamos haciendo es que lo estamos protegiendo a los tres. Yo no tengo capacidad alguna para darle un traje a cada policía. Pero sí, nosotros estamos en capacidad, a través de promesas, nos han suministrado mascarillas, guantes, lo que nosotros necesitamos. Y todo lo que nuestro hospital requiere. Nos está suministrando también el Servicio Nacional de Salud, todo lo que el hospital necesita. Y el Ministerio de Salud y el CSNS, y también hemos recibido muchas donaciones. Por cierto, a propósito de las donaciones, se habló en principio, se cuestionaron ciertas donaciones, por ejemplo, del candidato Gonzalo Castillo, que si eran ciertas. Si no, en el caso de la policía, de manera particular, ¿fueron recibidas estas donaciones y cuál es el uso que se le está dando? ¿Esclusivamente se usan para los miembros de la policía o tienen otro destino? No, 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 no. No, o sea, esa mascarilla y esos guantes. Imagínense, nosotros tenemos alrededor de 7.000 hombres y mujeres en dos turnos diarios. Imagínense, tiene usted una cifra. Entonces, esa mascarilla que Gonzalo nos dio fue como una bendición, porque fue cuando nadie tenía mascarilla que no pudiera ayudar, nadie tenía guantes. Y me dio guantes, me dio mascarilla que me aguantaron a mí como 15 días. Para mí eso fue una bendición. Cuando me llegaron esas mascarillas y esos guantes. Tú sabes lo que es el país entero, es de punta a punta que nosotros estamos. De punta a punta a punta. Claro, claro. Entonces. Pero, aparte de estas donaciones, ¿de qué otras instituciones o candidatos han recibido? Bueno, por ejemplo, el candidato Abinader también nos hizo una donación. Como le decía, esto nos ha ayudado a nosotros a tener innovación. Y hemos ido innovando. Pero ahora desarrollamos una aplicación para el registro de la persona que estamos deteniendo de noche. A fin de saber quién es el incidente y quién no. Si tiene un registro policial, si lo estábamos buscando. Entonces, no estaba. Hemos modificado nuestra app. Entonces, tenemos una serie de innovaciones que hemos ido haciendo. A partir de esto, perdón, nos van a hacer más fuertes. Ahora, por ejemplo, nosotros con los directores regionales tenemos reuniones virtuales. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros hemos hecho mucha alianza estratégica, pública, privada, abierta. Y le pongo dos ejemplos. Nosotros hicimos un acuerdo con Cisco. Cisco es una marca reconocida en el mundo entero como la mejor marca de servidores. De servidores, de los que se utilizan tecnologías. Cisco es reconocido y utilizado en el mundo entero como equipo seguro, router seguro, switch seguro. Cisco nos dio la plataforma Cisco, Cisco WebEx, para comunicarnos. Así como estamos hablando. Pero una plataforma que exclusivamente la estamos manejando la policía. 100% segura, encriptada. Y yo me comunico con el país entero todos los días, por la mañana y todas las noches. Y tengo todos mis directores ahí. Excelente. No lo teníamos. Hicimos una alianza, por ejemplo, con el Club Rotario. Me llamó un señor, mire, yo soy del Club Rotario de Mirador, yo quiero apoyar. Nosotros conseguimos plástico en una fábrica, queremos hacer caretas. Le digo yo, ¿y en qué yo lo puedo ayudar a usted? Me dice, nosotros no tenemos cómo mover esos plásticos porque no tenemos camiones. Digo, yo se los muevo. Comenzamos y él habló con la Universidad Intec. Él habló con la Universidad UNFU para hacer la careta en arquitectura. Me llamó y me dijo, usted no tiene ninguna relación para que me ayude con otra universidad. Le digo yo, pero claro. Llamé al rector de la Intec, que es una persona que yo adoro. Porque recuerda que el hospital de nosotros es el hospital docente de Intec. Entonces llamé a Rolando, mire, arquitectura de Intec que nos ayuda a hacer macarillas, paramédicos, de todos los hospitales, paguales y policías. Cuente con eso. Llamé al rector de la Pucamayma. Mire, señor rector, la Pucamayma no se puede quedar atrás porque ya nosotros tenemos universidades que están haciendo careta para los policías, los guardias, los médicos, el personal de salud. Muy bien. Entonces ahora ellos están fabricando careta y cuando quieren mandarla a un hospital, me la mandan aquí, yo se la mando al hospital. Muy bien. De las crisis también, dependiendo cómo la asumimos, se pueden sacar grandes oportunidades. Y qué bueno que la policía esté aprovechando esta situación para fortalecer su estructura. Porque a futuro, este COVID-19, esta pandemia va a cambiar nuestra forma de vivir por mucho tiempo y quizás de manera permanente. Las cifras con relación a la criminalidad en el país, ¿cómo andan? ¿Han descendido? Me imagino que sí, porque tenemos toque de queda desde las 5 de la tarde, pero sería oportuno aprovechar porque esas cifras hace un tiempo que ya no las vemos y me gustaría saber si ustedes la tienen a mano. Bueno, mire, al final del día nosotros medimos, yo le decía, variable comportamiento. Nosotros tenemos análisis predictivo. Cuando yo asumí, en el 2012, aquí había una tasa de criminalidad alrededor de los 24, 22, muerto de bocadas en mi habitación. Esa tasa ha venido descendiendo. Cuando yo asumí el 30 de septiembre de 2017, esa tasa era de 16.4. mi meta era bajar esa tasa a 14.2, bajarle 2.2 puntos en mi periodo. El año pasado esa tasa cerró en 9. 9, oiga bien. Por debajo de Puerto Rico. Oiga bien. Y de la mayoría de los países de América. Al día de hoy esa tasa está más bajita de 8. Me imagino que la situación del COVID, ¿a cuánto está en un 2? Nosotros siempre hemos, o sea, nosotros nos hemos enfocado y hemos sido muy enérgicos con el tiempo organizado, con el proceso de investigación. Sin embargo, el raterismo siempre ha estado presente. Este es un país pobre, muy pobre, en donde hay mucha gente que dejó el estudio en primer obsiderato, en cuarto, en quinto. Que a la muchachita le salió embarazada con 13 años y él con 16. Esa es la realidad. Que a ella le salió embarazada a él y se la entregó el papá. Le dijo, no, no, ya te la llevaste. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No, entonces él ni siquiera llegó al segundo de basiderato. Ella, al final del día, ¿sabe lo que va a hacer? Desde que la muchachita tenga un año o dos años, vaya a trabajar a la casa suya. Y usted la va a despachar los sábados. Y ella va a estar con su hija los sábados de la tarde, nada más, y los domingos. Porque el lunes tiene que estar en la casa suya o en la casa mía, limpiando, o en el edificio donde usted trabaja, o donde usted vive, o en el mío, donde yo vivo. Esa es la realidad. Entonces, con esa realidad, el raterismo, lamentablemente, se mantuvo, usted ve. Nosotros siempre hemos agarrado decenas y decenas y decenas y decenas de rateros. Y por eso la gente dice, la policía lo conoce. Claro, lo hemos agarrado 70 veces y está suelto. Lo hemos agarrado 15 veces en este año y está suelto. Porque, como el raterismo es un poco complicado, hay una máxima que dice que el interés es la medida de la acción. Pero en derecho también hay una máxima que dice, está escrito en nuestro código que dice que eso es de acción pública, instancia privada. Entonces, a la víctima solo le interesa la cosa. Si le robaron el celular, el celular. Cuando usted lo busca, ven, para que le ponga una querella al que te lo robó, dice, no, yo no se la voy a poner. Ven al que te robó el motor, no, yo no lo voy a enfrentar. Entonces, en este momento, el raterismo, nosotros lo hemos llevado a su mínima presión. Porque, y usted me pidió cifras, yo con mucho gusto le doy cifras, la tengo aquí a mano. Yo siempre trato de tenerla a mano. Para que usted tenga una idea, fuera de todo lo que estamos a ver con COVID, de todo lo que hablamos, déjenme ponerme mis ojos, fuera de lo que tiene que ver con COVID, solamente el área de investigación criminal, y estos datos solo lo tiene usted, porque no lo he compartido con nadie. Una primicia, una primicia para opiniones. Hasta este momento, oiga bien, en los últimos 22 días, no, del día 22 de marzo al 27 de abril, vamos a poner, solamente en investigaciones criminales, nosotros lo hemos conseguido, solamente hay 454 prisiones preventivas, 271 garantía económica, 146 presentación periódica, 242 pendientes de conocerles medidas, solamente por el área de investigación criminal, oiga bien, a nivel nacional se han sometido, 1818 en un mes, solamente por investigaciones criminales, 126 armas de fuego, 126, oiga bien, solamente por el área de antinalcótico, nosotros en un mes hemos ocupado 171 kilos de cocaína, 683 gramos de crack, 264 libras de marihuana. O sea, y si le muestro por el área de lo que tiene que ver con la prevención, solamente armas de fabricación casera 43, armas de fuego ocupada 87, armas blancas 2,819. Imagínese usted, o sea, todo eso es seguridad ciudadana. Que la tienen que seguir trabajando en la misma dimensión y también atender aquellos temas que sí están relacionados con el COVID. Podemos decir que entonces en estos casi dos meses, producto del toque de queda y todo lo demás, han aumentado la cantidad de detenidos a razón del incumplimiento a las medidas, pero se ha reducido entonces la tasa de criminalidad, ¿cierto? Significativamente, significativamente. Sin embargo, yo vi unas declaraciones suyas que me llamaron mucho la atención y es el auge de la violencia intrafamiliar en estos días de cuarentena. ¿Qué tantas denuncias? ¿Sí? Mire, eso ocurrió en la primera semana nada más. Parece que la gente comenzó a llevarse bien. A entenderse. Mire, parece que la gente comenzó a entenderse. En la primera semana nosotros tuvimos una serie de denuncias y cuando comenzamos a mirar la variable comenzó a bajar, a bajar. Eso no es... Yo asumo que en diciembre van a haber muchos muchachitos que se van a llamar COVID Ramón, COVID Juan. Y muchas muchachitas que se van a llamar Corona Margarita. Un tema que no podemos dejar de hablar, señor director, es lo relativo a Puerto Plata. ¿Qué pasó en Puerto Plata realmente? ¿Qué dicen las investigaciones que ustedes anunciaron se estaban realizando? Y así también lo informó el ministro de la Presidencia a cargo de la Comisión Especial que maneja la crisis del COVID-19 en el país. Bueno, mire, lo que pasó en Puerto Plata yo solo voy a reducir en cuatro cosas. Número uno, una ignorancia, una irresponsabilidad total de todas aquellas personas que decidieron exponer su vida faltando a las medidas de aislamiento. Número uno, una falta de responsabilidad. Número dos, la irresponsabilidad de todos aquellos, llámense como se llaman, que convocaron, incitaron, invitaron a que la gente saliera de sus hogares a poner en riesgo su vida y la de los demás. Y a tener ahora que nosotros y meter todos los recursos que pudimos haber ocupado en otra provincia, todos los recursos que pudimos haber dispuesto para continuar combatiendo esto, tener lo que disponer por ello, por esa actuación irresponsable. Número dos. Número tres, la falta de mando y control de la unidad policial que estuvo ahí. Usted no puede venir a mí a culpar a la Policía Nacional por eso, la unidad que estuvo ahí. Porque el control de multitudes se realiza cuando está chiquita la multitud. Usted dispersarla cuando inicia ese proceso. Ahí lo que se tenía que hacer era simplemente dispersar desde que se perdió la medida. Lo primero era ese peregrino, no andaba con la macarilla, preso, como usted era sin macarilla. Se juntaron diez gentes y no tenían el aislamiento. Dispersar esa multitud y punto. Entonces ahora nosotros tenemos, a mí me preguntan... La gente pregunta que estaban escortados por la policía. Que por qué estaban ahí escortados, eso me lo preguntan a mí. Yo le voy a decir por qué. Porque cuando la Marcha Verde, nosotros lo escortábamos a la manifestación de la Marcha Verde, a lo de los profesores, a la de FAPRO-WAS, a la del 4%. Yo mismo subí con una camioneta con el padre Nino desde La Vega y fui y me reuní con el obispo para garantizar que no me ocurra un accidente en la vía y que no se me vaya una gente a venir a acostar en la vía. Entonces nosotros siempre disponemos de... Si usted busca imágenes, allá hay imágenes con el peregrino que va solo cruzando Santiago y en Santiago deben haber cinco gentes, la gente que hay en Puerto Plata. Sin embargo, iba solo. Iba con una motocicleta de la policía y dos policías atrás. Y si usted lo busca en la vega, iba con una camioneta porque nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que no nos ocurra un accidente, que salga peor. Entonces, ahí había la camioneta, de verdad, y estaban en Santiago. Pero ahí lo único que había que hacer era, si el tipo está violando que no tiene macarilla, tan simple como venga acá, pero ¿quién es usted para violar esta medida? Y se aglomeró la gente por cualquier motivo que usted me diga a mí. Era dispersarlo tan sencillo como eso. Pero en los otros casos, por ejemplo, de Manchagher y demás, ellos sí tenían una autorización. Eso fue uno de los temas que generó polémica, si el peregrino tenía autorización, si esta movilización estaba autorizada o no por las autoridades locales o las autoridades nacionales, y que quizás por eso la policía los portaba. Es parte de lo que se ha comentado en las redes sociales. No, lo primero es que, que, por el amor de Dios, qué autorización. Pero si usted decide, Lenny García, va a caminar por la vida a Boca Chica, y se pone su manguerilla, y usted arrancó por ahí por la mañana. Lenny García, ven acá, usted puede caminar para Boca Chica. Le dieron a cinco de la tarde, usted no puede caminar. Usted hace mocarilla, no puede caminar. Pero, usted es cristiano, usted puede hacerlo. Entonces, cuando yo le digo de Marcha Verde, o del 4%, yo quiero desremontarme, que nosotros siempre lo hemos hecho así. Sin embargo, aquí hay una diferencia que yo tengo que admitir. Por eso yo le dije, el grado de responsabilidad. Y por eso, al que estaba al frente, lo quitamos. Y hay una investigación abierta, si al superior de él hay que quitarlo, lo vamos a quitar también. O sea, al grado de responsabilidad, a partir de la ocurrencia del hecho. Pero, hay cosas, por ejemplo, yo le decía del 4%, ¿verdad que sí? O de la Marcha Verde. Yo, le puedo decir que para mí, era exitoso, porque cuando se terminaba la marcha, recogían toda la basura, nosotros no encontrábamos una basurita, porque nunca se agredió a un policía, ni nos faltaron al respeto, pero nosotros tampoco. Entonces, fíjese, como cuando un comportamiento cívico es completamente distinto a un comportamiento como ese, por eso yo digo que ahí es responsable el que mandó a esa gente aglomerase. Debe ser sancionado. ¿Qué va a pasar con el peregrino? Peregrino, porque como quiera el incumplió, no se va a tomar medidas, no se le va a establecer una amonestación, ni siquiera por esta acción, que tiene una mezcla de asuntos espirituales, la gente es muy creyente, se pudiera malinterpretar, pero ciertamente es un ciudadano, y su accionar, su expresión religiosa, está o estuvo exponiendo la vida de miles de personas. Bueno, yo soy creyente, Lénez García. Yo soy creyente, yo soy un fiel creyente, que tiene los pies sobre la tierra. Un creyente con los pies sobre la tierra, y como tengo los pies sobre la tierra, entiendo que lo mejor para esta nación es mantener las medidas excepcionales que se han dispuesto, el aislamiento y quedarse en su casa. Y eso no me quita a mí ni una mínima pista de lo creyente que yo soy. Entonces, te vuelvo al eslabón de la cadena de administración de justicia. Hay otro tema que está generando, bueno, muchas situaciones lamentables. Hay más de 100 personas que han fallecido por consumir bebidas adulteradas. Se habla de Claren, pero se habla de otras bebidas que están siendo falsificadas y procesadas en patio, sin cumplir ningún tipo de control sanitario. ¿Cuál es la situación? He visto que usted ha sido el abanderado de posicionar este tema en la opinión pública, y qué bueno que recientemente el ministro de Salud también asumió ese tema en las ruedas de prensa que está impartiendo producto del COVID-19. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles acciones legales se van a estar tomando y si se han podido detener a quienes están fabricando y comercializando estos productos que están lamentablemente matando a la gente? Mire, esa es una difícil situación que es similar a la de Puerto Plata. Y parecería que yo estoy hablándole al mar o al viento. El día siete, siete u ocho de este mes, yo dije, miren, dentro de lo que nosotros estamos viendo hay algo que tenemos que prestar atención y es la venta de bebidas adulteradas. El día siete o el día ocho. Y cuando yo lo dije, yo lo dije porque nosotros vimos que se murieron seis personas el mismo día por haber bebido una bebida adulterada. Que en principio pensábamos que hay que ver pero ya es bebida hecha en patio sin ningún tipo de control de sanidad, sin ningún registro sanitario, sin ningún control, absolutamente sin nada. Lo que hemos encontrado es pura basura en el mayor nivel de expresión basura. Entonces nosotros decíamos, miren, aquí hay control de la oferta y reducción de la demanda. El control de la oferta lo hacemos nosotros, que es buscando al que lo fabrica y al que lo vende. Pero la reducción de la demanda la tenemos que hacer todos los dominicanos que es los que lo consumen. Evitar que la gente lo consuma. Que usted tenga parientes que usted sepa que lo consumen. Que usted tenga parientes que sean drogodependientes, en este caso alcohólicos. Que eviten que lo consuman. Eso es lo que va a poder hacer que esto no se vuelva a un asunto que no siga creciendo. Porque mire, cuando yo comencé fue porque yo vi que murieron seis personas. Pero la segunda vez que hablé habían muerto más de 35. La tercera vez que hablé habían muerto 60. Al día de hoy se han muerto más de 125 personas. No, pero eso es insólito. Y comenzamos el día 7, oiga bien. Comencé el día 7 a decirnos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que la gente denuncie el colmado donde lo están vendiendo. O quién se lo vendió al del colmado. Para nosotros ir allí. Y al que lo vende es a ese que hay que sancionar enérgicamente. Al que lo fabrica a ese que hay que sancionar enérgicamente. Porque lo lamentable es que el que lo consume se va a morir. Ahora mismo hay muchísima gente que están internos. Lamentablemente llegaron en un grado al hospital que por más bueno que sea el hospital, el grado que llegaron de intoxicación lo va a mandar a un solo sitio. y es derechito al cementerio. Entonces, la mayoría de estas personas deben ser personas con problemas de dependencia del alcohol porque ¿cómo es posible que alguien en conocimiento de que un producto puede afectar inclusive su vida lo siga consumiendo? y me gustaría saber si después de todos estos días desde el día 7 en adelante de todas las denuncias que hay si hay por lo menos pistas de quiénes son los fabricantes y quiénes se están dedicando a comercializar esta bebida que está haciendo tanto daño. Sí, claro nosotros hemos detenido mucha gente el control de la oferta no se ha parado nosotros hemos detenido y todos los días suman detenciones solamente en el Cibao en un sitio se ocuparon más de 2.000 litros y en la zona oriental y en Constanza y en el sur todos los días se están haciendo operaciones junto con el Ministerio Público y con el Ministerio de Salud nosotros trabajamos junto con ellos nosotros hacemos la inteligencia llevamos la información conseguimos las órdenes y operamos juntos y por eso les digo o sea lo que tiene que ver con el control de la fabricación nosotros estamos trabajando pero hay todas las botellas que ya están en el formado que antes de nosotros desmantelar ya la habían vendido que están ahí y que esa gente que pudiese ser enfermo enfermo alcohólico o no quizá por lo precio puedan consumirla van a morir van a morir entonces el llamado es que no compren esa bebida adulterada que no la compren y que los colmados donde la vendan lo denuncien y que si usted sabe si usted es dueño de un colmado y alguien le ofreció denúncielo de manera mire nosotros tenemos la aplicación de nosotros para que se denuncia confidenciales sin su nombre sin sus datos nosotros no guardamos su teléfono salvo que usted quiera que nosotros nos comuniquemos con usted entonces esa es la única forma de que vamos a parar que vamos a poder mañana que amanezca mañana y cuando me den el par de diario a mí no se murió nadie de bebida yo no recuerdo cuando fue el último día que yo no tuve ni siquiera un muerto de intoxicación bueno desde aquí entonces el llamado a la población a que primero dejen de consumir estas bebidas y segundo a que denuncien tanto a los negocios que le estén vendiendo y a las personas que usted quizás se puede enterar de que le están fabricando esto lo hacen por su vida para salvaguardar su vida y para evitarle una situación pecaminosa que usted por vender y ganarse dos pesos no venga también entonces a caer preso por estar comercializando estas bebidas Ney muchísimas gracias si tienes algún mensaje final a la población que nos ve ya sea con el tema del COVID o este mismo de las bebidas este es el momento porque tú sabes que en televisión el tiempo juega en contra siempre es traicionero no que se quede en casa que vamos a superar esta y la próxima que venga le vamos a dar más duro la vamos a superar más fuerte pero en este momento vamos a superar la mejor forma de quedarnos en casa un saludo y que Dios los bendiga a todos y se nos cuidan mucho muchísimas gracias de verdad y siempre opiniones será un medio de ayuda y que pueden disponer para nosotros servir también de colaboradores ante este tipo de situaciones gracias nuevamente por la receptividad de concedernos esta entrevista a ustedes las gracias por acompañarnos durante todo este tiempo hasta la próxima gracias 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 ¡Gracias!